Soy Trostina Había parado el vídeo porque me había venido mi madre justo Y para llamarme de algo Entonces bueno, esto Para Rubius Te amo Rubius, eres el mejor Uff, corazoncito A ver Como os he dicho, no penséis de mala forma O sois mal pensados Vais a lo poner en los comentarios Uff, comentarios, sin parar Uff Pobre cámara Espera, voy a verla Por ahí creo que se ha estropeado Ah no Se ha estropeado Vale, no se iba a estropear Claro, porque Está vigilando A mis subrayadores Quita los subrayadores, quita Son míos Vale, los dejo aquí Que este Forro Zorro Se vaya a la Y ya está Este sería para Rubius Que también le voy a regalar Esto, si es que por correo Que puedo Ojalá, madre mía Estuviera a morir Y si lo enseñaron Y si lo enseñaron en un vídeo Moría Os juro que muero Otra carta más Y ya Estoy escribiendo Vale Escribo mejor Pero es porque Ahora escribo rápido Para que no tarde mucho Para escribir ¿Sabéis? Estoy escribiendo ¿Vale? Me caen ¿Por qué? No, 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 no. He puesto para todos, para todos, dos puntos, hola chicos, chicas de YouTube, hacéis unos vídeos impresionantes, súper molones, carita, carita molona, no sé si estás molona, me encanta estar más, carita molona. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, voy a disfrutar aquí con mi papel de vacaciones En vacaciones voy a disfrutar con mi papel mañana Super papel de vacaciones Vacaciones con super papel El super papel te llevará de vacaciones Te llevará a la playa al disfrutar Las super cartas estarán volando Esta nunca jamás Porque si no la mató Y la reviento con toda la cara Voy a reventar al cielo Es broma, no puedo Esto es una pinta inventada Me la acabo de inventar ahora Me invento canciones que parece que soy la su normal Vale Ok, no Vamos a escribir aquí algo No, hostia que se hace la cama Adiós chicos Hoy voy a hacer vídeos en YouTube sin parar Sin parar Bueno, ya me he quitado las gafas Sin gafas Bueno Adiós chicos Espero que lo veo mal Ya está Adiós Voy a hacer otro vídeo Voy a hacer otro vídeo ahora ¡Grabesísimo! ¡Soy yo! Ahora ya está Así que le voy a hacer todo el vídeo